El alcalde de Lorence, Miguel Ángel Rayas Ortiz, precisó que el caso donde se vio involucrado su hermano y dos funcionarios públicos está en manos de la Fiscalía General del Estado. Mi administración. La muerte de un ciudadano es algo que me duele. El fallecimiento de Jafet y de José y el dolor porque su familia atravesa me conduele y lamento profundamente. De entrada, quiero decir que en nombre de mis papás, de mi hermano, que ahora mismo no está en condiciones de presentarse, y mío propio, he estado en contacto con llamadas con su familia, incluso he estado hasta en casa de alguna de las madres, para darles el pésame. Ofrecerles apoyo y brindarles toda la ayuda que esté en mis manos en este momento tan difícil para ellos. He estado personalmente con una de las madres y he hablado directamente vía telefónica con la madre de Jafet. Quisiera exponer ante ustedes que no ha sido un tema directamente de la administración y que ésta debería estar separada del acontecimiento. Fue un evento que involucró personas que efectivamente resultaron ser miembros de mi gabinete. Mi hermano, he dicho esto, desde luego el hecho que sin duda me duele. Como familia y cabeza de la administración municipal, queremos que el evento se esclarezca y se deslinden las responsabilidades. Pero de ninguna manera y en ningún momento hemos intervenido en el deslinde de hechos ni manipulado la investigación y de ninguna manera lo haríamos. Con eso no se juega. La investigación debe proseguir. Es algo que no depende del municipio. Le corresponde a la Fiscalía de Investigaciones investigar y hacer justicia. Es un evento que, como lo he dicho, duele. Además, algo que me preocupa fuertemente es que, como sociedad, no respetemos el duelo y el dolor de las familias y se politice y se mediatice sin miramiento alguno. Como si no fuéramos todos vulnerables y expuestos a vivir acontecimientos familiares dolorosos y a sufrir accidentes. Con mucha humildad les pido a mis adversarios políticos y detractores mayor altura política en respeto a las familias que estamos sufriendo. El evento involucró a dos funcionarios de mi administración. Y por el mismo respeto les pido el Ayuntamiento está dando un tiempo a ellos y a sus familias y tiempo para que se deslinden las responsabilidades y poder tomar decisiones en lo que se hará al respecto con ellos. Estoy abierto a cualquier ciudadano con nombre y apellido que se manifieste, me cuestione y me exija explicaciones sobre este hecho familiar y cualquiera de mi gobierno. Estoy consciente de que debo rendir cuentas a los ciudadanos dolorenses en cuanto a mis acciones. No obstante, repruebo aquellas acciones que se ocultan a través del anonimato en las redes sociales para sembrar y alimentar el odio social que nada bueno genera. Eso, eso es ruin y solo gente ruin y sin valores lo puede generar. Hago un humilde llamado a los ciudadanos a no dejarse arrastrar por este tipo de seres que desahogan sus frustraciones personales y quizás políticas con falta de valor para reclamar de frente y que son capaces de romper todo código moral para alimentar el odio y la descalificación. Que son capaces de usar el dolor de las familias que ahora mismo viven un duelo. Que se esconden tras el anonimato para distorsionar hechos y generar odio y violencia. Estoy aquí para que me exijan, para que me reclamen, me cuestionen, me pidan cuentas de mis acciones personales y de mi gobierno. Pero con el dolor ajeno, con el dolor ajeno no. Con ese no se lucra. Vivimos tiempos donde la comunicación es fácil y efímera, pero también donde los vínculos sociales y familiares son más débiles. Les pido que se informen constantemente, pero que elijan fuentes veraces, porque no necesitamos generar y difundir más la negatividad de la que ya hay mucha en la actualidad. Dice la Biblia, con la vara que midas serás medido. Cuando ustedes, ciudadanos, me midan, quisiera salir a la altura de sus expectativas, por lo que seguiremos trabajando, por nuestros dolores, por mis dolores que tanto quiero. Agradezco la presencia de los medios de comunicación, agradezco el respaldo de la gran parte de la sociedad, agradezco el respaldo de los miembros del ayuntamiento que hoy me acompaña, muchísimas gracias. De los integrantes de mi gabinete que hoy están aquí, muchas gracias. Mi familia, mis padres, agradecemos las muestras de apoyo. Reitero mi profunda solidaridad con las familias que hoy están en duelo. Y como ya se los expresé, no los voy a dejar solos y se hará justicia. Muchísimas gracias. Roberto Gutiérrez Torres, Zona Franca.